Nunca me canso de comer esta rápida y económica cena que está lista en 5 minutos. Estoy segura que te encantará esta fácil y rápida receta. Para nuestra increíble receta necesitamos una lata de atún. Voy a abrir la lata y separar el aceite del atún con un colador. Chicos, esta cena que estamos haciendo es súper rápida, fácil y deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Luego voy a abrir 3 huevos en un recipiente. Le agregaré sal al gusto, pimentón al gusto, pimienta negra al gusto, cebolla finamente picada al gusto, olor verde al gusto y finalmente el atún. A continuación mezclaré bien para incorporar todos los ingredientes. Ahora en una sartén pondré un poco de aceite y untaré bien. Luego agregaré nuestra mezcla. En este momento me gustaría saber desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo muy especial. En la próxima receta, el saludo especial de la receta de hoy es para Lidia Valdivia de Estados Unidos y para Clara Mogollón de Bogotá, Colombia. Gracias por ver nuestras recetas. Cubriré y esperaré a que se cocine la parte de abajo. Cuando el fondo ya esté dorado, le daré la vuelta con la ayuda de un cucharón. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así es que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el atún, para enviarte un saludo muy especial. Y por último, pondré queso parmesano en nuestro plato para darle un toque especial. Lo taparé y lo dejaré cocinar durante otros dos minutos. Chicos, y ya nuestra rápida cena de último minuto está lista. Deleítate con esta receta, hazla en casa y vuelve aquí para contarme lo que piensas. Amigos, hemos realizado una fácil y deliciosa receta. Le recomiendo que haga esta receta ya que es rápida, ideal para la cena. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si le gustó el resultado. Cuénteme si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas y Bienestar con Carolina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Les envío un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!